Soy como tú ya lo sabes, amante latino Ay, vivo de las mujeres, la noche y el vino Pero si quieres vivirla te llevo conmigo Hasta donde Dios diga tendrás mi cariño Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos el fuego del amor Sueño contigo y las noches son una tortura Ah, quiero tenerte cerca y sentir tu ternura Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado Así verás muy pronto que todo ha cambiado Y hoy te daré mis besos hasta que salga el sol Y encontrarás en ellos el fuego del amor La, la, la La, la, la La, la, la Ah, la, la, la 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 Tú ya lo sabes, amante latino, ah, vivo de las mujeres, la noche y el vino. Pero si quieres vivirla te llevo conmigo, hasta donde Dios diga, viviremos muy juntos y al final nuestros sueños se cumplirán. Por este amor.